Bien, buenos días de nuevo, son las 11 y 38 minutos, vamos a dar un primer repaso a lo que está sucediendo hoy en los mercados. Sesión de continuidad bajista, no ha prosperado el rebote que estábamos esperando, sobre todo con la estructura que parecía enseñarnos, ¿no? Parecía que venía con una estructura en 5 onditas, podíamos esperar una corrección hasta el 61% aproximadamente y a continuación ver un movimiento alcista, pero no se ha producido, no se ha producido, en el caso del DAX hemos ya perforado los mínimos del día de ayer, con lo cual se abre de nuevo la puerta a el siguiente nivel anual 12.842, si no me equivoco, en esta zona, ahora mismo no lo tengo en mente, pero en esa zona lo tenemos marcado, ese es el siguiente SOR anual, entre medias nos vamos a encontrar el 12.890, otro nivel que hemos marcado intermedio, pero sí que parece que aunque aquí se pueda parar, la estructura parece indicarnos que al final, en el día de hoy vamos a ver ese 12.830, por así decirlo, el nivel anual. Habíamos preparado la posibilidad de que se volviese, se girase en el 61.8, no, no ha sucedido, no ha sucedido, habíamos marcado los puntos de reversión, por si el precio se giraba y queríamos intentar buscar de forma anticipada ese trámito al alza, pero en ningún momento se ha roto la estructura, muy lineal como estamos viendo, y en el momento en que se nos mete por debajo del 61.8, pues empezamos a tener probabilidad de que el precio se nos venga a mínimos, como así ha sido. Entonces, bueno, ese plantamiento correctivo de momento desaparece, habrá que considerar este movimiento que hemos visto aquí, corrección menor, puede que ahí tengamos una ondita 4, habrá que ver, vamos a ver, vamos a... Ahí el problema que estamos viendo en el DAX es que esta parte de aquí, a no ser que sea una diagonal de inicio, pero tiene muy mala pinta. Esto lo que estamos viendo podría ser perfectamente 1, 2, 3, 4, 5, todo esto dentro de una onda 3, dentro de una supuesta onda 3. Vamos a estar pendientes de, si eso fuese así, vamos a estar pendientes de la perforación que podamos tener de esa línea 2, 4, teniendo muy en cuenta, teniendo muy en cuenta el 13.170, 13.170 precio de apertura anual, si quisiéramos incorporarnos, lógicamente, es muy pronto todavía, pero si esto fuese una onda 5, lógicamente, ya lo está haciendo, lo está haciendo, tendríamos que fijarnos en ese 1, 2, todo esto es un 3, habría que fijarse en el 4 y la finalización en onda 5. Si vemos esa estructura, podemos tirarle una 2, 4, cuya perforación nos podría anticipar el inicio de un tramo correctivo. Mucho ojo, porque estamos hablando de una corrección dentro de lo que sería, en este momento, una tendencia bajista de corto plazo. De corto plazo, ¿eh? Esos son los puntos a vigilar y lo que tendríamos que tener en cuenta para iniciar el tramo correctivo. El Eurostox, exactamente igual, ¿eh? Superando con claridad los niveles mínimos de ayer, estamos llegando a un primer punto focal que habíamos señalado en el día de hoy, 3.604, por debajo 3.570 aproximadamente, y exactamente igual, ¿no? Aquí parece que estamos teniendo una estructurita 1, 2, todo esto un 3, habrá que estar pendiente de esa posible onda 4. Mucho ojo, mucho ojo, porque aquí nos ha confundido, nos ha confundido este movimiento. Ese movimiento nos ha confundido bastante. Ahí lo que estamos viendo sería 1, 2, 1 de 3, 2 de 3, 1 de 3 de 3, esa secuencia de este tipo, que parece un patrón de agotamiento, pero como el movimiento no se ha agotado, no ha tirado para arriba, sino que ha seguido para abajo, vamos a considerarlo de esa forma, ¿no? Muy atentos, por tanto, a las reacciones en esta zona, sí que deberíamos ver un movimiento correctivo para lo más probable, ver un nuevo mínimo antes de iniciar el tramo al alza. Eso sería la opción más probable y la que vamos a ir vigilando, ¿no? Esta alerta la vamos a quitar porque eso era, en caso, como digo, de que hubiésemos visto aquí este movimiento, A, B, agotamiento de C, una terminal en onda C que no se ha producido. Bien, el IBEX creo que ha sido el primero que nos ha avisado en Europa, sí, de que nos veníamos a buscar niveles inferiores. Ahora mismo estamos en un punto focal, en un objetivo, 9.350, 49, eso es SOR anual. Lo recordaremos de hace, pues, un tiempo, a principios de febrero, ahí estuvimos, ahí estuvimos, cuando pensábamos que la estructura se nos venía para abajo y finalmente pegó una subida bestial desde ese punto, bueno, pues lo cierto es que el IBEX ha perdido prácticamente casi 800 puntos ya, ¿no? Cuando llegue a 9.300, si llega, pues habrá perdido 800 puntos, un 8% desde máximo, casi nada, ¿no? Bueno, sería exactamente igual, hay que tener en cuenta ese nivel, ese nivel SOR anual, hay que tener en cuenta también que nos quedamos ya sin objetivos intradiarios, ayer ya nos quedamos, movimiento de mucha volatilidad, habrá que solucionar eso, pues poniendo 1, 2, 3, 4, 5, habrá que poner un sexto, porque el segundo día consecutivo que nos quedamos sin niveles, hay que poner, hay que, si no reacciona aquí, hay que plantearse retocar el complejo SOR, porque nos hace falta, nos hace falta, nos hace falta niveles de referencia. Bien. En Estados Unidos está la situación un poquito menos débil en el sentido, el Nasdaq, ¿no? En el sentido de que no se ha perforado los mínimos de ayer, pero mucho ojo, ¿no? En el Nasdaq es el que peor, bueno, peor, la estructura era la más fea, ¿no? Esto podría ser una A, esto podría ser una B, esto podría ser una C, y dar comienzo ese tramo bajista. Ahora, casi, casi a todo lo pasado, casi que se ve mejor, ¿no? Se ve, pero cuando hemos hecho el análisis todavía aquí teníamos ciertas dudas, ¿no? De que todo esto fuese una A, que tuviésemos una B, ¿eh? De todas formas aún no se han perforado los mínimos de ayer, sí que, si esto fuese un movimiento alcista, aquí hemos tenido zona de solape, Con lo cual, vamos a, dentro de todos los escenarios posibles, vamos a buscar el bajista como más probable, ¿no? Ahí tenemos ese nivel que hemos colocado en el 9078, que estamos perforando en este momento, y que a partir de ahí decíamos que lo más probable es venirnos al 9000, ¿eh? Zona de 9010, sería el siguiente punto focal. El SP500, la estructura era diferente, vamos a considerar, vamos a considerar que la corrección ha terminado aquí, en ABC, ¿eh? Que daba la opción de que esto fuese 1, 2, 3, 3, 4, 5, hemos solapado, con lo cual, opción más probable, la que estamos viendo, bajista, ¿eh? Ahí se nos ha roto la posibilidad, ¿eh? Porque esta posibilidad era de todo esto, dado que hemos corregido muy poquito, ¿no? Todo esto sería una A, una B, una C, ¿eh? También teníamos esa posibilidad que esto fuese 1, 2, 3, 4, 5, ¿eh? En el momento en que tenemos solapes, ya eso, esa posibilidad se nos pierde, ¿no? Ahora, 9.220, y a partir de ahí, si no tenemos, no tenemos suelo en ese punto, 3.200. El DAO, en una situación muy similar, caída muy lineal, totalmente diferente, porque el mínimo no lo hemos tenido ni aquí ni aquí, sino que el mínimo estaba aquí, con lo cual la estructura todavía puede ser posible, una A, una B y una C, ¿no? En ese punto se la va a jugar el DAO, a partir de ahí, si lo pierde, pues los siguientes niveles que hemos señalado, como 27.820, 27.765, y a partir, bueno, pondremos algún nivel más en caso de que sigamos bajando, ¿no? Hoy no esperábamos una volatilidad tan grande, la verdad se ha dicho, pensábamos que íbamos a tener un movimiento correctivo, el precio se iba a quedar ahí un poquito parado, después del movimiento tan volátil de ayer, pero nos estamos encontrando que, de nuevo, sobre todo en Europa, estamos viendo caídas importantes, ¿no? Bien, pues de momento esto es todo, a las 3 y cuarto volvemos en directo, y a las 5 y media pondremos punto, o echaremos el cierre a la analítica del día. Muchas gracias y seguimos.